Desde que la conocí supe que era diferente y con tan solo una foto sentí que era para mí Desde que observé sus ojos y vi su sinceridad noté que tan solo ella guardaba mi felicidad Pero perdí sin apenas una razón lo que para mí sería la gran oportunidad Para poder tener lo que hoy ando buscando nada más y nada menos que su noble corazón Pero hasta cuando yo seguiré gritándole al silencio sabes que cada palabra que yo guardo es un secreto Le pido a cada nacido suyo que no malgaste cariño dándole besos de niño A nadie que no se ha cumplido mientras tanto la esperaré sentado sobre cada cumplido Pero bajo de cada gesto por ella puedo pasar el resto de mi vida escondido Sin decir nada nada más que un par de reyes Estoy convencido de que es especial de que es esa mujer con la que yo siempre soñé Tal vez me equivoqué pensando que no la encontraría pero por fin la encontré Pienso que mi camino y su camino son el mismo que si yo la conocí es porque lo quiso el destino Sin embargo tu voz nació conmigo y ojalá que algún día podamos ser más que amigos No te rendiré Yo quiero luchar y te juro que lo haré Estoy dispuesto a seguir llamándote Gritándole al silencio ves que aquí te espero y no me importa cuánto tiempo No sé muy bien a dónde voy ni el porqué de esta canción Yo solo hago lo que siento y ya está No busques una explicación No busques una explicación Pero lo que sí aprendí y además de alguien muy especial es que Nunca y digo nunca terminamos de conocer a una persona No se rendiré Yo quiero luchar y te juro que lo haré Estoy dispuesto a seguir llamándote Gritándole al silencio ves que aquí te espero y no me importa cuánto tiempo No se rendiré Yo quiero luchar y te juro que lo haré Estoy dispuesto a seguir llamándote Gritándole al silencio ves que aquí te espero y no me importa cuánto tiempo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!